Mi bebé, dime si tú como yo, lo sientes así Amame chica, esta noche te los dos, y vamos a hacerla mojar Tú para mí, yo para ti, los dos mundicos, sigo siendo hardcore pero esta te la dedico Sabes que tu amor a mí me inspira canciones, como amo donde crecía mi gente en sus callejones Lo único te pido, créeme que es verdad, quiero que estés conmigo para siempre hasta el final Seguro estoy de lo que siento por ti, si estoy contigo mami no estaré con otras mami Sola mi amor, nunca te sentías, siempre a tu lado incondicional iré Cuando quieras un tiempo dímelo de una vez, acaricio tu piel en la mañana y todo el día me acuerdo de ti Quiero tenerte otra vez ya junto a mí, hoy no te he llamado, tengo deseos de verte Cuando no te encuentro yo no sé qué hacerte Pensando en ti, como piensas en mí, llevar mi alma y mi razón a solo pasar contigo Nunca en paz, algo tengo, siempre llevo en la cabeza, es por ti negrita que me vives pensando No quiero verte con nadie pegado bailando, cuanto diera porque este amor profundo Fuera algo bonito como he soñado mi mundo Tú y yo en el paraíso, sin MCs tan culos, créanos anulos Y nuestros hijos creciendo MCs duros, completos del mañana Finos músicos, seguros futuros, de la calle sin securos Yo sé que me amas, como yo te amo, más de lo que yo te quiero Yo sé que me extrañas, me piensas, como yo te anhelo cuando no te tengo Yo sé que me amas, como yo te amo, más de lo que yo te quiero Yo sé que me extrañas, me piensas, como yo te anhelo cuando no te tengo Yo sé que me amas, como yo te amo, más de lo que yo te quiero Pero mira, sé que tú me extrañas y me piensas, más de lo que yo te anhelo cuando no te tengo Yo sé que me amas, como yo te amo, más de lo que yo te quiero Pero mira, sé que tú me extrañas y me piensas, más de lo que yo te anhelo cuando no te tengo Vente, dime si tú como yo, lo sientes así Amame chica, esta noche es de los dos Y vamos a hacerla mojar Amame chica, esta noche es de los dos Amame chica, esta noche es de los dos